¡Gracias! ¡Vamos! ¡Esa es mi culpa también! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí está de madera! ¡Aquí está de marquilla! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, esos de la regla! ¡Vámonos, muchachos de la regla! ¡Vámonos, ven! ¡Me parece que un platito más en la escena! ¡Aquí están los muchachos de abajo! ¡Se sufre! ¡Gracias! ¡Vámonos, muchachos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las tenemos en brazos! ¡Se llama la torre! ¡Opa por Riguezones! ¡Opa por Riguezones! ¡Jalisco México! ¡Don Sergio Pelayo! ¡Gionio! ¡Véngase! ¡La sangre de Dios tiene poder muchachos! ¡Ahora sí! Si ustedes para la parreña en el micrologista Nos despojamos de nuestros sombreros Señor Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales Únicamente te pedimos nos des favores En este fin De ganarnos el par Y de divertir a tus hijos Señor Queremos pedir humildemente Que he llegado ya El último Cuando nuestras piernas se aflojen Y nuestros brazos No soporten el chicoteo del último reparo Y tú nos llames allá Donde las praneras son grandes Y el agua es como el cristal Nos digas Pasa hijo Tu boleto de entrada Ya está pagado En el nombre sea Dios Comenzado ¡Vamos! 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 A ver, chequenme el caballo, por favor Tuvo un rosón en la cabeza cuando cayó Ahí lo están checando Es lo bonito de estos muchachos Que están trabajando y son como hermanos Así es que el aplauso fuerte, fuerte El limpiecito con caballo de Cali Levanten su mano, caballo, ¿se encuentra bien? Ahí se está parando Otro aplauso masito muchachos Lo está checando el capitán La primera rifa, le recuerdo que este billete Va directamente al bolsillo de los giletes Que salieron lesionados Para la tinta de Hidalgo En lo que es Donate Gómez Emanuel Tres, cuatro, cinco La ganadora muchachos ¡Vamos! 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 El distrito de Itapas ahí lo está reconociendo con algo para este muchacho llamado Blue Chips. ¡Aplausos de la plaza! ¡Ahorra, te la vas a ver! ¡Ay, muchachos! ¡Veo tal! Yo le voy a hablar de amores, que es llorada, que es mujer, cuando me miras por tus encantos. Yo le voy a hablar de amores, que es llorada, que es mujer. ¡Vámonos con el prometidismo! ¡Atención, señoras y señores! ¡Vamos con el prometidismo! ¡Atención, señoras y señores! ¡Vamos con el prometidismo! ¡Atención, señoras y señores! ¡Sólo en la rienda pelada! ¡No pienso en marcha lleno! ¡No me lo hagan el resto! ¡Eres la rienda en acciones! ¡Está soportando a mentir en el descanso por él! ¡Diga el rechazo fuerte! ¡Atención, señoras y señores! ¡Atención, señoras y señores! ¡Atención, señoras y señores! ¡Soy tesouras! ¡Suscríbete! 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 ¡Se fuום pharmacistos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La fábrica de Michoacana! ¡La gente de Michoacana que estuvo trabajando todo este año. ¡Suscríbete! 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 ...de Dolores de parte de los Reyes de América, segundo año consecutivo que comienza y termina la gira. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!